Estamos aquí en el estado de Hidalgo En el Expo Tuning del Club Obsesión Estamos aquí en la entrada Con algunos de los autos del club y de la asociación que está calificando Aquí está la gente del staff que está recibiendo a los competidores Estos son algunos de los trofeos que se van a llevar los participantes Y por lo sucedido el martes pasado en la Ciudad de México Están apoyando a mucha gente con despensas Y bueno, está empezando este evento Ya hay bastantes carros adentro, te lo vamos a checar Gracias 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 Oye, Paola, me dieron un quipel bienvenido de un tarro viejo planta Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en el auditorio ejidal del municipio, en la parte de adentro están todos los autos tuning, aquí en la parte de afuera está la carpa DSPL y los autos que se inscribieron a la competencia DSPL siguen arribando autos de exhibición y de competencia aquí en el área de los expositores no pueden faltar los accesorios deportivos recuerden que aquí en los eventos es donde se pueden encontrar varios accesorios que luego andan preguntando, ay donde consiguieron tal pieza o algo así pues generalmente es aquí en los eventos bueno buenas tardes amigos mi nombre es Marco Antonio Hernández Trejo soy parte del comité de ferias Tornacusla estamos aquí invitándolos y agradeciendo aquí a los presentes Club Obsession nos hizo el gran favor de presentarnos aquí en la comunidad Tornacusla que tal amigos buenas tardes mi nombre es Osvaldo Castillo soy presidente de Autoclub Obsession Pachuca pues agradeciendo a todos los participantes su presencia y pues de antemano pues les vamos a ofrecer cosas muy muy atractivas en este evento lo que van a ser buenas copas para premios especiales es buena premiación en todo el evento esperando y sea de su agrado ya son la 1 de la tarde pero siguen llegando carros y siguen metiendo aquí en el laboratorio aquí adentro ya está casi lleno y por suerte siguen llegando más carros eso es muy bueno esta es la cereza la autodemo de la marca Orion en el estado de Hidalgo y así va este primer Expo Tuning en el municipio de Tornacusla en el estado de Hidalgo con firma y así mire Gracias por ver el video. 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 Gracias.